Algo les voy a aclarar Soy amigo, soy chapito pa' los contras Soy martirio, gusto almuerza, mi apellido Soy un hombre de negocios Soy el hombre más sencillo Enemigos tengo muchos que quisieran verlo Muerto por envidia quieren verlo Y si quieren capturarme peso Tengo tal vanes, gente que me respalde Mis soldados me defienden Y sus armas son potentes Y pelean hasta la muerte Eso llevan en la mente Mis guerreros son sicarios entrenados Y ahora son cinco millones Es muy poco lo que ofrecen Para cumplir con esa orden Nunca no les va a costar El gusto no voy a darles Me ha costado lo que tengo Todo me ha salido caro Y he generado trabajos Enemigo del estado Ahora soy el más gustado Y la suerte se ha volteado Por la muerte de mi hijo Eso sí que me ha dolido Fue un propicio en mi camino Pero no me ha detenido Las plazas hoy son parte de mi dominio Mi vida yo la he vivido Arriesgándome el pellejo Si en menos de medio siglo El poder llegó a mis manos Es porque lo he merecido Atuna va a diraguatos El rancho de donde vengo Mi equipo ha fortalecido Y sigo por mi camino Mi fama ha trascendido Y sigo siendo hombre sencillo Saludo a mi compadre Y un abrazo quiero darle Cuando se llegue el momento Todo el mundo va a saberlo Y con armas y retenes me detengo Por lo pronto aquí me tienen Tengo hombres que me defienden Y aquellos que no me quieren Un consejo voy a darles No me tienten lo maldito Subtitulado por Jnkoil